¿Qué es la importancia del Fondo de Medios? 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 La importancia del Fondo de Medios? Bueno, tenemos varios proyectos. En papel tenemos un proyecto que lo hemos llevado a cabo varios años, que se trata de implementar o incentivar a los niños, a los estudiantes a ser periodistas. A que ellos a través de su temprana edad traten de comunicar, de cómo expresarse. Eso es bueno para su personalidad, para su ingenio y para saber qué pasa en su entorno.